Bueno, pues estamos con los dos ganadores de la legua de hoy, aquí en Segovia, han ganado las dos primeras pruebas, bueno, David Solís, Elena Espeso, ¿cómo veis el ambiente general del circuito? ¿Qué idea, o sea, la idea de hacer un circuito de leguas, qué os parece? Pues es estupendo, porque la gente que tiene objetivos a largo plazo puede cumplir con estos pequeños objetivos, incluso estos pequeños objetivos pueden ser para ellos los grandes, y aparte que fomenta muchísimo el nivel de atletismo popular, cosa que hace falta, porque últimamente nos hacen falta carreras, motivación y sobre todo el ayuntamiento... Sí, 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 está muy bien, porque además hay para todos los gustos y las edades. Ajá, claro. ¿Tú también? ¿Qué te parece? Pues la verdad es que está muy bien porque, joder, lo que dice Elena, que no hay nada ahora mismo en el calendario, no hay campeonatos de España, no hay nada, y la verdad que tener pruebas de estas para poder no solo entrenar, entrenar a larga distancia, o sea, a objetivos a larga distancia, viene muy bien sobre todo para, pues eso, meter algo de chis en la carrera. Y sobre todo que cada legua me estoy dando cuenta de que hay más nivel, porque de la primera que hubo gente, segundos, terceros puestos, ahora ya se está dando cuenta que la gente que estaba segunda, tercera, está yendo quinta, sexta, y eso, pues oye, quiere decir que está muy bien hecho el circuito. Sí, 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 porque como Segovia está en una zona muy céntrica, a los de Madrid nos viene bien, a los de Valladolid nos viene bien, a los de Zamora, entonces es fácil que venga gente de otras provincias y que den nivel a la prueba, sí, sí. Y la idea de esto de hacer equipos, porque la gran novedad que tiene este circuito es lo de hacer equipitos con tus amigos, tal vez vienes aquí, oye, quedamos aquí, nos llamamos un dinerillo y tal, ¿cómo lo veis eso? Pues a mí me parece muy bien, porque así puedes hacer equipos con gente que realmente no está en tu club, pero que somos amigos de toda la vida y podemos hacer un equipito, y diferente a lo que es las carreras de élite, más divertidas, no hemos ganado ninguna todavía por equipos, y yo creo que esta vez hemos ganado, o sea que por ejemplo, tiene ahí su chispa, claro, claro, además conservamos el mismo equipo desde la primera a la última, a ver si podemos, y es lo que tiene, pues lucharlo y hasta que se consigue ganar, esperemos que hayamos ganado, como las chicas que han ganado hoy también. Bueno, vosotros sois los Landa. Los Landa. ¿Vosotras? Las chicas. Las chicas. Se han estrujado en el nombre. Bueno, pues ya metiéndonos un poquito en lo que está por venir, ¿qué objetivos tenemos ahora de aquí a dos, tres meses? Pues mira, el reciclo es inmediato, el objetivo que tenemos es además el mismo. ¿El de montaña? El campeonato de España de montaña, absoluto. Así que nada, ¿eh? ¿Cómo lo estáis preparando? Porque bueno, tú vienes de maratón, bueno, tú también has dado el salto al maratón ya, también, pero vamos, que sois atletas que no habéis tocado mucho la montaña, ¿no? Nada. Bueno, yo lo que he hecho ha sido orientación, pero no es lo mismo, no es lo mismo. La orientación es otro deporte, uff, no es lo mismo. Pero van por todo el campo, subiendo, bajando, la tengo controlada, que mi jefe compite con ella. Sí, es verdad, sí. Pero vamos, lo que es montaña como tal... Ajá, ajá. Sí, la verdad que... Como soy novato, tampoco lo sé entrenar, pero bueno, yo creo que metiendo montaña como está metiendo, yo creo que al final podemos dar guerra. No, sí, pero lo está trabajando bien, porque en la Liberty Seguros iba como un avión, ¿verdad? Y eso es del entrenamiento de la montaña. Sí. Sí, sí, él nos tiene superado. Bueno, bueno, cuando pongan... no quiere decir nada de los rivales, pero cuando vengan rivales fuertes, que ya están consolidados, la cosa cambia, hay que también ser conscientes de eso. Pero bueno, también es verdad que yo estoy muy fuerte y hay que aprovechar... a ver, dentro de 15 días en Cercedilla, ¿no? Creo que es el 29, ¿no? Sí, sí, justo 15, es un justo 15. Pues ahí estaremos a tope. A ver si es suerte, cogemos una medita internacionales. Sí, sí, a ver si es verdad. Vale, pues la última pregunta que os voy a hacer, de cara al europeo de Zurich, ¿qué posibilidades vemos al equipo español? En chicas. Te pregunto a ti en chicas y a ti en chicos. Pues yo creo que el mítin que ha habido recientemente ha habido un boom explosivo de... en chicos y chicos, la verdad. O sea, yo creo que lo pueden hacer muy bien. Sí, sí, sí. Están ahora al 100% y solo les falta afinar un poco más y ya llegar al 200%. O sea, que muy bien. Me están sonando nombres nuevos y tal. Bueno, vosotros en Viquira también tenéis ahí... hay mucha gente joven que está saliendo, ¿no? Poquito a poco ahí. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ahí... yo confío mucho en Guerrita, que yo creo que lo va a hacer muy bien. Jesús España, que para mí es una máquina y que bajaba a ver qué tal se encontraba. Y le di en la blue y me dije, madre mía, o sea, ni una gota de grasa, nada, nada, nada. Y para mí es actual subcampeón de Europa. Ya ha sido campeón de Europa, ganando a Mohamed Farad. O sea, que yo creo que Jesús es una de las bazas. Y bueno, luego hay Alana Sen, Guerrita, Alayce está muy bien también. Bueno, hemos estado culeros Víctor y Sebas el otro día, impresionante. Y bueno, yo creo que todavía hay gentecilla por ahí que no la tengo muy enganchada, pero que va a ser de gran marca. Así que nada. Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente. ¡A Cuellar! ¡A Cuellar! Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.